Y en lo deportivo sigue dando que hablar el tema de corrupción de menores en Independiente, claro, porque rosa nuestra región. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido. ¿Cómo estás Emiliano? ¿Qué ha sido lo último conocido? Claro, porque sabemos que hay un joven exjugador de Cipolletti que a los 16 años fue a jugar a Independiente y que estaba involucrado y estaba señalado como el entregador de los menores de edad. Bueno, lo concreto es que en declaraciones habló la fiscal de la causa y la fiscal dijo que es verdad que él está imputado como entregador pero también está imputado como víctima porque él es uno de los menores también abusados en su momento. También fue captado cuando era menor de edad y también recibía el intercambio de dinero a cambio de sexo. Exactamente, entonces él también es víctima pero también está imputado en esta causa y de esta manera lo reflejaba la fiscal. Lo que tenemos y que comenzó acá con la denuncia del personal de las inferiores de Independiente es que tomaron conocimiento por parte de uno de los chicos pensionados que estarían sucediendo cosas ahí en la pensión. A partir de ahí habrán empezado a entrevistar chicos hasta que dan con este chico de 19 años que fue el que se quiebra y cuenta todo y es el que aporta nombres y es el que aporta también nombres de los chicos y el modus operandi en este caso en particular sería por intermedio, se van contactando por vía WhatsApp o por las redes sociales, arreglan un encuentro en determinado lugar, de ahí se subirían este chico de 19 años junto a la víctima que tenemos de 14, se suben al auto de la persona que tenemos imputada y se dirigen a algún departamento, pienso yo, de la zona norte de Buenos Aires, yo sospecho que es en San Isidro pero todavía no tenemos, la verdad que no encontramos todavía ese lugar y ahí es donde se lleva a cabo este acto sexual a cambio de 800 pesos para el chiquito de 14 años y una carga de la tarjeta sube para el chico de 19 años. Los chicos sabían a qué iban, ahí está el tema, que ya estaba como algo internalizado, como una práctica habitual, que quizás los chicos necesitaban tener plata para una salida, entonces ellos sabían que podían tener plata fácil contactándose con una de estas personas, eso es lo perverso. Gracias.